muy buenas tardes señoras hoy hoy estamos haciendo un nuevo proyecto nuestra bolsa de mamá ustedes ven que esta bolsa ustedes pueden utilizarla para lo que ustedes deseen bolsa de mercado pueden hacerla más chica o más grande también para que ustedes puedan utilizarla para bolsa de pan o lo que es el uso que ustedes quieran este es el modelo tiene su forro como ven ustedes tiene forro y otra tela por encima y como ven paño lency paño lency todo trabajo con paño lency les he mandado en pdf los moldes estos son los moldes los moldes y los moldes y las medidas ya las medidas están las medidas rectángulo de tela esta tela es tocuyo de 50 por 90 y las asas dos asas de 8 por 50 ya estas son las asas 8 centímetros por 50 entonces sólo tienen que cortar de esta forma lo imprimen y cortan de esta forma para poder para poder armar ya saben que ustedes corten ustedes corten en esta tela paño lency no dejo en costura es exacto es exacto aquí las piezas y así todas bueno les les digo que hoy día tienen que sacar sacar las piezas es hoy día sacar las piezas y seleccionar el material mañana mañana vamos a hacer ya el trabajo el cortado y el trabajo vamos a trabajar y este es este es hilo dorado es una aplicación de hilo dorado ya hilo dorado estos son los materiales paño lency naranja naranja fuerte naranja un poco más bajo café un encaje un pequeño encaje y el ancho el encaje para todo el vestido y los de este naranja bajito y el tocuyo que tiene que comprar listo eso mañana por favor sin falta y mañana también entramos a práctica ya entonces esto se tiene que acabar mañana para poder mostrar el bien todo gracias hasta mañana vamos a ver